Gracias por ver el video. Ok, primera persona, este son tres búhos, ¿no?, artísticos que yo hice, uno se llama Wachitachi, Swarm and Plunkertooth, los nombres son diversos, los nombres son interesantes, y los hice para personalizar sus características, su propia personalidad, cuando ves a estos búhos, tienes que conocerlos y saber quiénes son, cada uno son diferentes, o algún tipo de arte, o algunas cosas que pues son divertidas, o... Sí, veo... Queda una zona así de como de niño, ¿no?, pues ahí sí tienen los lentes, ¿no?, inteligente, y tu hombre es el hermano mayor, pues hay que cuidar los tres, y Twunkertooth es el que es más agresivo, ¿no? Está bellísimo. Las pinturas, ¿no?, las pinturas las hice para que se tuviera como búhos, y cada uno tiene diferentes tres pinturas para representar el pienso. Oye, sí, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje de este... Hermoso, 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 y los colores te felicito, eso está bellísimo. Y este es mi vida. Este se llama In the Depths of the Plot, o como en español sería, este, en las profundidades del azul, ¿no? Esta pintura, ¿no?, quiero describir cómo el océano sería un lugar mejor si fuera más limpio, si fuera más, este, magnífico, ¿no?, en su forma, ¿no?, quería obtener su esencia, ¿no? El océano, pues, se mueve, ¿no?, tiene mucho movimiento, y, pues, por eso son muchas criaturas, animales, ballenas, este, los, este, ojos, ¿no?, son una parte importante, ¿no?, y, este, es como una forma, ¿no?, de, pues, mostrar que estos animales tienen también, por esa medida, el, el, como se llama pulpo, ¿no?, pues, tú lo ves, ¿no?, pues, ah, está, está intentando, ¿no?, pues, atraer a los, a los espectadores, ¿no? El propósito es para hacer que esta imagen, ¿no?, venga, hasta, hasta, invitarlo, invitarlo, ¿no?, y que la gente, pues, crea que están en el ambiente, cada una de las pinturas es para definir como un portal, una manera de que pueda entrar y que los, que los dibujos puedan salir también, pues, así. Bellísimo, te felicito. Oye, ¿este lo conozco yo? Claro que lo conozco. Este se llama Croc in the Resting, o este, ¿cómo se llama el español? Este... ¿La rana ahí? No, este, es como, ¿cómo se llama cuando la rana hace...? El Croc, el Croc, el Croc y, este, descansando, ¿no? La rana no fue una de las primeras piezas cuando, pues, empecé en el COVID, ¿no?, y quería, este, pues, personalizar este, como, eh, dibujo en el que, pues, puedas ver a la rana solamente, nada del ambiente, nada, solo la rana, ¿no?, igual que los otros, ¿no?, es una personalidad. Pero ya se ve como que si fuese, estuviese a hacer, fuese a salir. Los ojos, ¿no?, fue la específica parte que quería trabajar, ¿no?, es el foco, ¿no?, es un contraste diferente a todos los demás. Entonces, los ojos eran la parte que era fundamental. Es decir, un artista que se llama, este, Sean Gerson, ¿no?, que hace dibujos de animales que son, pues, así, pues, retratos, personas de caras, solo de caras. Y, pues, quizás es lo mismo así. Este, y... Muy real, oí, ¿te parece que fuese, fuese saltar? Y, ahora, para hablar un poco de como esta figura salta, ¿no?, esto es un relieve, ¿no?, que se llama Sir Frattingham, el tercer, ¿no?, o Sir Frattingham, el tercero. Está basado en, este, una de un libro que se llama, el pez de, pues, escamas de arcoíris, ¿no?, de libros. La idea, pues, me dio la cabeza, quería hacer algo igual, este, similar, ¿no? Entonces, quería hacer la parte del cuerpo que se fuera, este, que se mostrara fuerte, que se fuera, que se expresara, ¿no? Entonces, como que si el cuerpo, como si él estuviera mostrando su propio cuerpo y su personalidad, claro. Entonces, pues, hermoso, hermoso. Sí, pues, no, eso fue, pero... Y el relieve, este, está hecho con qué material? Este relieve, este, está hecho con un material que, no es arciña, pero es un material que, pues, se, se mezcla, ¿no?, y se calienta, ¿no?, y que se forma la forma, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un molde, este, y, pues, el material, y, pues, es, este, es, no es tan pesado, es leviado, ¿no? Entonces, pues, lo pintamos, ¿no?, y, pues, se... Cada, cada uno tiene un material diferente, ¿verdad? No, 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 no. ¿Y la pintura? La pintura, ah, bueno, estas son acrílicas, ¿verdad? Todas son acrílicas. Algunas son acrílicas, otras son, este, de agua, ¿no?, y tintas de agua, ¿no?, pues, qué hice. Esta, por ejemplo, es diferente. ¿Este, con qué material es? Esto fue con, este, ¿cómo se llama? ¿Acuarela? No, bueno, sí, acuarela, mezcla de acuarela. Esto es una mezcla de muchos tipos de... De pintura, materiales. De pintura, materiales, sí. Tiene, pues, lápiz, tiene, este, crayola. ¡Mmm, guau! Tiene, este, colores como, este, cuatro colores, ¿no?, con tintas. Témpera. Témpera. ¿Témpera? Témpera. Y, y, esto es una mezcla, una mix media, ¿no?, es una mix media, una mezcla de muchos estilos, ¿no? Esto, lo que ves aquí, es una cabeza de un vecino. Está en la clase de arte, ¿no? ¡Guau! Y, la, yo quería hacerlo realista, ¿no? Y quería que se vea igual. Así se ve, ¿no? Así se vea. Ajá. Pero, el mensaje de esta pintura, ¿no?, es no del esqueleto, sino de lo que lleva, ¿no? Los colores representan como, este, del esqueleto que representa muerte, pues, la vida puede venir, ¿no? Entonces, quería hablar del ciclo de la vida. De esta, de esta representación de muerte, como algunos organismos pueden seguir viviendo y como el, el, pues, sigue, ¿no? Pues, este ciclo. Ajá, el ciclo. Y, este, lo negro, ¿no? Es como, esto es un estilo neurográfico, ¿ok? Es una conexión entre lo consciente e inconsciente. Entonces, este es el mensaje que quería dar, ¿no?, con este esqueleto. De definir. Ok. Aquí, este es el tigre confiante, ¿cómo es el confiante? Este, el tigre confiado, ese, el tigre confiado. Este tigre es una representación mía, pero quise ser una representación para todas las personas, ¿no? Ok. Entonces, esta vez tiene acuarelas, ¿no? Ajá. Tintas indias. Tintas indias. En Japón, en China, ¿no?, pues, la, la, una de las culturas, ¿no?, la, la, ¿cómo se llama? Una, ¿cómo se llama esa palabra? Es, eh, su, ¿cómo se llama tía? ¿A qué te quieres referir? Con su creencia, esa, su creencia, ¿no? Su ideología. Su ideología, su creencia, es tigre, ¿no? Ajá. Alguien. Es el representativo del dragón, ¿no? Y viene con luz y espíritu, ¿no? Y el yang es el tigre, ¿no? Y viene con la oscuridad. Y elementos de tierra, agua y el juego, ¿no? Este tigre es una representación de quién soy a veces y cómo quiero ser como artista. El rojo, que es el juego que tengo yo dentro, o el pintor, que no es un negro, es un marrón, es como, aún no soy experto en el arte, pero cuando crezca, voy a hacer mis rayas, van a ser más negras y más conscientes, mientras voy a aprender más acerca del arte. Y el tigre te impone fuerza, poder, el tigre es el poder, es el guerrero, es que estás confiado, quieres hacer tus misión, quieres hacer algo. Sí, donde pisa deja huella. Claro. Y es lo que tú estás buscando. Y ese, exactamente, es el que te describe a ti. Es algo así, ¿no? Hay que me describir a mí, podría decir yo. El genio es ya. Aunque yo diría que soy más el dragón, pero también el loco. Ah, ok. ¿Y este cielo? No, tía, aparte de este. Ah, ay, no sé. Este es el cuervo de las lástimas. ¿El A? De las lástimas, ¿no? Este cuervo está basado en una parte de mi vida que es muy oscura, pero que tiene un final un poco calmante y feliz, ¿no? La historia es de, pues, mi tía, ¿no? Aparte de mi familia y sus hijos, o uno de sus hijos, que falleció y tomó su vida. El cuervo es representativo de la muerte a veces, pero quisiera, pues, mostrar este cuervo de otra manera. Los colores rojos representan, pues, la lástima, ¿no? Los lunes negros son la oscuridad y los colores rayos son la esperanza. Mientras, aunque los dobles estén muertos, el cuervo sigue protegiendo su espíritu y su haza. Entonces, ese es a mí, mi mejor, mi representación de cómo fue esto, cómo fue todo. Porque esto lo hice mientras el evento pasó. Y no sabía qué es lo que yo quería describir hasta hoy. Wow. Entonces, sí. Este es el cuervo de las lástimas. Sí, 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 sí. Finalmente, tenemos a una de mis piezas más grandes, que se llama El Espíritu Salvaje de la Escuela, ¿no? Este es un trabajo, ¿no?, que hice con dedicación, con esfuerzo, y me tomó mucho tiempo, una semana en total, y con ayuda de muchas personas. No fui el único. El propósito de que esta pintura fuera con personas es porque esto representa dos cosas importantes. Uno, como nosotros, que somos individuales, que somos de diferentes culturas, estamos aquí en este lugar para conocernos, para construirnos. Y ese es el espíritu nuestro, el jaguato. Pero, también, como nosotros, individuos, queremos aprendernos nuestro camino desde la vida. Desde que empezamos con piezas chiquitas, y nos construimos juntos y juntos y juntos para transformarnos en nuestros propósitos, en nuestras misiones de vida. Entonces, pues, keep moving forward, sigue adelante. En cosas como... En este movimiento. Claro, tus, este, este, misiones, ¿no?, tus, tus, tus récords, lo que tú quieras, este, conseguir, ¿no?, en la vida. Sigue adelante. Aunque las cosas salgan más, sigue adelante. Y, pues, eso es lo que quería describir. En verdad, te felicito, te felicito. Oye, estoy aquí disfrutando la exposición de mi sobrino. ¡Guau! 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 En verdad que te felicito, bellísimo todo. Gracias. ¡Guau! 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 Gracias por ver el video.